Quien se atreva a experimentar esta aventura de internarse en la selva podrá encontrarse con un hotel muy especial que espera a los turistas. Es el Amazon, con una arquitectura integrada a la naturaleza y rodeada por ella, con su insólita piscina o una cancha flotante de fútbol. Este fue un sueño de alguien que creyó que las personas tenían derecho a viajar de otra manera a lugares donde otros no se atrevían. Caminar por 800 metros de un puente de madera que atraviesa la selva es inolvidable, rodeados del sonido de la naturaleza en pleno concierto o alimentar a los monos. Para los más extremos, la práctica del canopí, con el equipo requerido para emprender esta aventura, recorriendo las copas de árboles gigantescos, pasando obstáculos y puentes colgantes. Recorrer las tranquilas aguas de uno de los brazos del Amazonas completa el repertorio de los deportes de aventura que ofrece el Hotel Amazon On Vacation.